Tome su lugar, bienvenidos a todos, tener paz y esperanza en tiempos complicados. Diga conmigo tener paz y esperanza en tiempos complicados o tiempos difíciles o tiempos de incertidumbre o lo que usted quiera poner como sinónimo allí, pero en base a esta declaración vamos a tomar el manjar de la palabra, Job capítulo 11, vamos a tomar allí algunos versículos, después vamos a compartir otros, pero es mi deseo que el Espíritu Santo pueda guiar nuestro Espíritu, porque así dice la Biblia, que Él habla nuestro Espíritu y corrobora, da fe que somos hijos de Dios. Y dice allí Job capítulo 11, verso 17, tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Verso 18, vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Yo estoy leyendo, yo estoy leyendo en la nueva versión internacional, descansarás sin temor a nadie y muchos, muchos querrán ganarse tu favor. ¿Me ayuda a predicar? Lo decimos juntos, ¿sabes? Cuando uno declara la palabra y lo hace en forma colectiva, tiene fuerza, porque son declaraciones en el mundo espiritual. No estamos declarando palabra humana ni de un libro, estamos declarando palabra de Dios. Vamos juntos. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Vamos aplauda con alegría al Dios que abre los cielos y sorprende a sus hijos. No importa las temporadas, no importa los tiempos, no importa los momentos que nos tocan vivir, si somos lectores de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios, todas estas promesas nos pertenecen, señores. Vamos a abrir su mano y diga todas las promesas, dígalo otra vez, todas las promesas, me pertenecen, yo le creo a Dios y no importa la situación. Esta palabra es sí y es amén. Es sí y es amén. No importa los tiempos que se viven. Y esto es importante, Iglesia, analizarlo para nuestra vida personal en primer lugar. Porque según lo que nosotros analizamos, según la actitud que tomamos frente a las verdades de Dios, frente a las promesas de Dios y en base a todo lo que va sucediendo, esto es lo que nos ancla a vivir de una manera diferente. A tener conceptos distintos, visión distinta, caminar distinto y ver el futuro de una manera diferente porque el que va adelante es Dios. El que abre camino es Dios y el que nos sostiene a pesar de es Dios. ¡Aleluya! Esto tiene un contexto de la vida de Job, que seguramente muchos de ustedes conocen la historia de este hombre que temía a Dios. tenía siete hijos, varones, tres mujeres, tenía un testimonio de fe, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que Dios permitía en su vida. Pero nada lo pudo mover, nada lo pudo desenfocar de aquel que tiene el control en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, el versículo 13 del capítulo 11, y a mí me encanta porque ese es el Dios al que yo sirvo, el Dios que tiene fuerzas para restaurar, para renovar y para mostrarte un camino nuevo. levante su mano y diga, Dios abre camino donde no lo hay y hace luz donde hay oscuridad. ¿A qué temer? Pregúntese hermano, ¿por qué temes tan? Hay gente que está enroscada en cosas. Y hermanos de la fe, a veces discutimos con los pastores, hay pastores que están enroscados en cosas que son superfluas, que no tienen nada que ver con las verdades de Dios. Una cosa son las realidades y otra cosa es la verdad. Una cosa es las transiciones que Dios a veces tiene para tu vida, los procesos, los procesos. Y otra cosa es la verdad de Dios, esta verdad que acabamos de leer, que nos da a nosotros tanta fuerza en nuestra vida interior. El verso 13 dice algo interesante. Y yo quiero que rescatemos como hijos de Dios lo que Cristo ya hizo por tu vida y por mi vida. Él cargó tus culpas, cargó tus pecados, cargó los míos y nos ha perdonado. ¿Sí o no? Somos libres, somos hijos del Rey de Reyes y somos coherederos con Cristo. Ahora, esto que acabamos de leer es trascendente, es algo que nos da fuerzas. Ahora, Dios tiene condicionantes. Dígale a su hermanito, Dios tiene bendiciones para vos. Pero hay condicionantes. Pero mírelo y dígaselo porque usted le está teniendo un mensaje. Hay condiciones de parte de Dios para bendecirte, para bendecirnos y para que todo sea así y sea amén en nuestra vida. Dice el versículo 13, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos. Si tú dispusieras tu corazón. Fíjese que esto está antes de los versículos que introdujimos en el comienzo. Y ahí está el condicionante de Dios. Ahí están los principios que Dios establece para que los cielos se abran y permanezcan abiertos. Amén. Diga conmigo, disponer el corazón, preparar el corazón, alinear mi corazón para con Dios. Es lo primero en lo primero. Si buscares primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y la bendición de Dios va a descansar sobre tu vida, sobre tu casa. Diga todo lo demás vendrá por añadidura. Disponga su corazón. El versículo 13 sigue diciendo, si extiendes a él tus manos. Diga conmigo, dependencia de Dios. Vamos a dígalo otra vez, dependencia de Dios. El título que leímos recién, tener paz, esperanza en tiempos complicados, tiene que ver con dónde estamos alineados, con quién estamos alineados, de qué manera estamos alineados y de quién dependemos. De quién tú dependes, de quién yo dependo. Todos los días de mi vida yo dependo de Dios. Yo no sé de quién depende usted, pero si usted es sabio, usted se alinea con Dios y usted depende de Dios y Dios va a tomar el control frente a cualquier situación. Aplaudese Dios. Él va a tomar el control porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 14, si hay alguna iniquidad en tu mano y la echares de ti, si hay alguna situación que a Dios no agrada y el Espíritu Santo te lo revela, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a los hijos de Dios y te persuada del Espíritu Santo, que hay cosas que interfieren la relación con Dios, la comunión con Dios y tú eres deliberado frente a esa situación y tomas el control con la fuerza que te da el Espíritu Santo, tiene que ver eso con arrepentimiento. Si te arrepientes, la palabra de Dios dice tan claramente, si buscas a Dios, si te alineas a Dios, si dependes de Dios y si alguna situación, alguna iniquidad, algo, te revela el Espíritu Santo, lo corres, los cielos permanecen abiertos. Diga conmigo, permanecen abiertos. Eso es arrepentimiento, es ser consciente de lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Sigue diciendo el verso 14, y no consintiere que more en tu casa la injusticia y no consentir que more en tu casa las cosas que no son justas y tomas autoridad y te plantas allí en el nombre del Señor y dices esto en mi casa, no, Dios abre los cielos. Aleluya, Dios abre los cielos. No consienta con lo malo, no consienta con la mentira, con el engaño, con la media verdad, sea valiente y sea realmente rebelde en ese sentido. Diciendo Señor, la verdad, no voy a consentir con las cosas injustas, voy a llevar una vida que te agrada a ti y voy a estar en paz con todos. Diga en paz con todos. No consienta con lo que es injusto. El verso 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio sin mancha y serás fuerte. Y entonces, ese y entonces es el condicionante de Dios. Son los principios de Dios establecidos para que la paz de Dios, la esperanza en el Señor, no importa los tiempos que nos tocan vivir, puedan ser sobrellevados de una manera fácil. Y el verso 16 del capítulo 11 de Job, dice la Biblia, y olvidarás tu miseria. Cuéntame el aplauso de la Dios. Y olvidarás, olvidarás tu miseria. Vamos a aplaudar con alegría porque Dios toma el control, limpia el camino, cancela maldiciones, te saca de la miseria y te lleva al camino de la prosperidad, de la bendición. Los condicionantes de Dios son importantes para nuestra vida todos los días, todos los días. Y Dios siempre, siempre va a estar allí. Fíjese lo que dice la Biblia en el capítulo 42 de Job, el versículo 12. En el proceso de Job, en las situaciones de Job, en los momentos que tuvo que vivir, nunca perdió la confianza en Dios, la dependencia de Dios, la entrega a Dios, la relación con Dios, la fe en Dios, la esperanza en Dios, por más que fueron momentos que no debían repetirse en la vida. Pero sí, la victoria llega. Dije que la victoria llega. Y dice la palabra de Dios textualmente, 42.12, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos y fue lleno de vida. Levante su mano a decirle, diga, mi Dios sigue siendo el mismo, sigue obrando de la misma manera y sigue restaurando de la misma manera y me sigue fortaleciendo. Estos condicionantes de Dios o estos principios, hay muchos más, si usted estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que hay más condicionantes de Dios, son los que Dios reclama de alguna manera o desea que sus hijos lo tomemos en cuenta. No está hablando Dios de ser perfectos, hay uno solo, se llama el Señor, pero sí podemos ser perfectibles y usted puede llevar una vida que honra a Dios. Dije que puede llevar una vida que honra a Dios. Así que no importa su pasado, no importa lo que ha vivido en la vida antigua, lo que usted heredó, lo que se le impartió desde el momento que se le reveló Cristo, usted encontró el camino a la verdad y la vida y a partir de ahí usted se ha constituido en hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Usted es un príncipe en las manos de Dios. Abra sus manos y diga gracias Señor porque me sacaste de territorios a los que no quiero volver pero te quiero ser fiel porque son muchas las bendiciones y las voy a disfrutar. ¡Aleluya! Y las voy a disfrutar. ¡Aleluya! Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de amor, un Dios que permite procesos y es un Dios que restaura y un Dios que te mete en territorio de prosperidad. Y cuando hablamos de territorio de prosperidad no estamos hablando de dólares, estamos hablando de pesos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de ser prósperos en la vida espiritual, anímica, matrimonial, familiar, como hijos e hijas de bien, personas de bien. Dígale a su hermano ¿se habla bien de vos? Y si no es así, y usted respondale y dígale creo que también de vos se habla bien. ¿Vio qué feo que es cuando te hablan mal de alguien? ¿Usted se siente cómodo cuando le hablan mal de alguien? ¿Qué feo que es? ¿Qué lindo que es cuando te hablan bien de alguien? Lo que usted escucha de mí. ¿Vio qué es lindo cuando hablan bien? ¿No, Enrique? Qué buena persona que es. Qué buen padre que es. Qué linda familia. ¿A usted le gusta eso? Así que cultive los principios y usted va a disfrutar el primero que va a disfrutar va a ser usted. Y usted va a bendecir a otros. Cuando alguien le dice cosas lindas o admira, fíjese que dice la Biblia que le va a ir la vida de tal manera que muchos querrán ser tus amigos. Así dice la Biblia. Muchos se van a querer ganar tu favor porque sos buena gente, buena madera. Amén. Así que decirle a tu hermano más vale que sigas así. Buena gente, buena madera. Amén. Más si sos de vida y esperanza. Cogí. Qué feo porque me lo dijeron una vez. ¿Ese va a tu iglesia? Una vez me dijo alguien si ese aparece en la iglesia se caen todos los santos. Y le digo mi iglesia no tiene santos. el único santo se llama Jesucristo que restaura a la gente y las hace nuevas. Cristo es su nombre. Así que Dios puede hacer todo eso. Diga Dios es un Dios de amor que permite procesos, restaura y prospera a sus hijos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 verso 20 y esto es importante porque usted debe saber lo que dice la Biblia para poder disfrutar de las promesas de Dios y de lo que la palabra de Dios enseña y proyecta sobre su vida sobre mi vida. Y ahora gloria sea a Dios dice Efesios 3.20 que puede hacer muchísimo más muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias al poder que mora en nosotros que es el poder de Cristo. A veces Dios te va a sorprender con cosas que no estaban en tus planes. Vamos a agarrar eso que es importante. Dios te va a abrir los cielos y te va a sorprender porque hay archivo en los cielos de tu conducta. hay oraciones tuyas de tus hijos de tu abuela de tu tío acumuladas en el reino de Dios y dice Dios este es el día voy a dar la orden el ángel Gabriel va a volcar el cántaro de bendición sobre esta familia y los voy a bendecir. ¡Aleluya! Dios hace eso y te da mucho más de lo que tú piensas o de lo que tú imaginas o tú pides vamos a aplaudar con alegría y digas Señor tú bendices y cuando tú abres nadie cierra y cuando tú cierras nadie abre. Ese es el Dios que servimos. Por eso los tiempos y las circunstancias son pasajeras pero Dios permanece fiel su palabra es fiel diga Dios genera en mí poder capacidad tengo fuerza para proclamar verdades su palabra es poderosa y es promesa y promesa fiel y verdadera fiel y verdadera dice el versículo 18 tendrás confianza porque hay esperanza esperanza tendrás confianza porque hay esperanza lo decimos juntos tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor dice el verso 18 y dormirás tranquilo y dormirás tranquilo miren las promesas que Dios tiene para su pueblo así que podemos vivir todos los momentos de la vida bajo estos principios y cuanto más usted inquiere palabra de Dios y cuanto más usted se alimenta de las verdades de Dios mayor es el nivel de fe dice la palabra de Dios romano 10 17 así que la fe diga la fe dígalo con fuerza la fe viene por el oír recibir aceptar practicar la palabra de Dios esto que leímos recién a usted le genera mayor fuerza espiritual y le sube el nivel de fe entonces usted tiene fuerza espiritual en su hombre interior para ser proclama de fe no tiene una vida mediocre aquí dentro sino que la autoridad que emana de su interior que viene de Dios tiene autoridad en el mundo espiritual y si usted está en relación con Dios está fortalecido con Dios tiene la palabra de Dios dice levanta sus manos limpias porque fue lavado por la sangre de Cristo tiene palabra de Dios en su corazón usted suelta verdades de Dios y las tinieblas se disipan los demonios retroceden la paz toma el control de su vida de su casa de su hogar de su presente y de su futuro levante su mano y diga voy a vivir tranquilo dígalo otra vez voy a vivir tranquilo voy a tener esperanza son seis verdades preciosas que aparecen allí voy a tener esperanza dígalo voy a estar protegido voy a vivir confiado no tendré temor de nada ni de nadie y muchos querrán ser mis amigos amén cuánto desean esas verdades de Dios muchos querrán el favor tuyo querrán acercarse a ti porque hay algo que tú emanas te van a pedir que ores porque tu oración tiene algo te van a pedir que intercedas porque hay algo que tú tienes abra su mano y diga yo recibo toda la unción y lo que viene de Dios yo lo quiero tengo mucho y quiero más porque hay más en Dios amén todos tenemos seguramente muchas preguntas si o no hay preguntas que no tienen respuesta y que no van a tener respuesta hay preguntas que Dios te va a ir respondiendo en el proceso hay preguntas que te va a responder enseguida y hay preguntas que la revelación del Espíritu Santo te lo va a ir dando y vas a entender en el Espíritu algunas verdades pero en tu interior va a haber fortaleza y aceptación cuando uno mira el contexto de la Biblia podemos a Dios hacerle preguntas podemos tener preguntas lo que no podemos hacer a Dios rehende nuestras preguntas porque Dios sigue siendo Dios Dios no tiene por qué responderte porque tú tienes preguntas o porque no entiendes esa majestuosidad de Dios a Dios no hay que entenderlo a Dios hay que creerle el religioso es el que quiere entender y sabe que hacer este tipo de preguntas o tener a Dios de rehén de preguntas nuestras que queremos que tenga respuesta trae bloqueo mental quiero que trae bloqueo mental que hace que no disfrutemos la unción del Señor la presencia del Señor la respuesta del Señor la manifestación del Espíritu Santo y quedamos allí enfrascados marco capítulo 6 verso 1 usted va a encontrar allí que Jesús no pudo hacer milagros en la tierra en donde de donde él había salido le hicieron 50.000 preguntas se hacían preguntas decían ahí viene apareció este este lo conocemos conocemos sus hermanos conocemos sus padres sabemos de donde viene y ahora que se hace el milagrero viene a hacer cosas y preguntas y más preguntas y más preguntas y dice la palabra de Dios si usted lo lee que no pudo hacer milagros allí tan solo algunos pocos milagros por la incredulidad de los preguntones dígale a sus hermanos si preguntas mucho a Dios vas a tener un bloqueo mental creele a Dios y él te va a dar respuesta salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos verso 1 del capítulo 6 de Marcos y llegado un día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que les dada? y esto es milagro ¿qué onda ese? y preguntaban y preguntaban y se hacían preguntas y dice la palabra de Dios que no pudo Jesús hacer milagros en esa tierra diga conmigo en el nombre de Jesús dígalo con fe en el nombre de Jesús yo cancelo ahora preguntas que no tienen respuesta porque Dios tiene el control yo le creo a Dios y Él me va a dar todo lo que necesite todos los días amén amén y amén no le haga preguntas a Dios y si tiene preguntas usted puede no tenemos derecho a hacerlo usted me puede hacer preguntas a mí también me gusta a veces responder o a veces debatir algunas cosas es importante pero en el mundo espiritual o en la vida espiritual no le haga tantas preguntas a Dios créale a Dios tenga un corazón de tierra fértil y deje que el Espíritu Santo obre como Él quiere obrar y que Él se manifieste como quiere manifestarse y deje que la revelación fluya y usted va a entender esa majestuosidad de Dios sin tener respuesta a su pregunta que no tiene sentido ¿por qué? ¿para qué? diga yo quiero que Dios bendiga mi vida mi casa mi familia no podemos limitar a Dios por nuestra estrechez mental porque no tenemos la capacidad de Dios de poder entender todas las cosas Jesús a su discípulo un momento le dijo usted hay cosas que no la van a entender la van a entender después así que créale a Dios y deje que Dios guíe sus pasos amén un pensamiento que quiero dejarles la madurez diga conmigo la madurez requiere aceptación de corazón bien ponga su mano aquí diga ser maduro requiere demanda demanda de mi corazón entregado a Dios y creyendo a Dios no por otro lado pasa el hacer muchas preguntas tiene que ver con inmadurez espiritual ¿me está siguiendo? si usted va adquiriendo madurez espiritual usted espiritualmente disierne las cosas que son de Dios de una manera maravillosa en el libro de Lucas capítulo 8 verso 40 en adelante aparecen dos dos testimonios fuertes con muchas preguntas pero sin cuestionamientos aparecen situaciones límites en cuanto a lo que tenía que vivir estamos hablando de Jairo que tenía su única hija de 12 años enferma postrada moribunda donde ya no había esperanza dígame si eso no es una situación límite donde hay preguntas y dice la palabra de Dios que era un hombre rico de muchas posesiones un hombre que tenía autoridad en la sinagoga un hombre que tenía una jerarquía pero vivía una situación en donde la esperanza estaba menguando la fe estaba siendo golpeada y aparece una mujer y aparece una mujer que luchó en la vida como cualquier mamá como cualquier esposa pero de repente dice la palabra de Dios que contrajo una enfermedad del flujo de sangre lo que hacía que ella tenga que sufrir y padecer no solamente como mujer sino que tenía que abandonar su familia su hogar no podía tener contactos con la gente porque era considerada impura tenía muchas preguntas pero ninguno de los dos tuvo bloqueo mental si usted analiza las dos historias fíjese que interesante una hija de 12 años y una mujer que padeció 12 años y dice que esta mujer tenía recursos pero gastó todo lo que tenía yendo a todos los lugares seguramente los opinólogos vinieron le dijeron tenés que ir allá tenés que ir allá acá allá fue por todos los lugares que pudo ir nadie le pudo ayudar ¿tenía preguntas? ¿sí o no? Jairo ¿tenía preguntas? ¿sí o no? claro que tenían preguntas ahora la palabra de Dios nos enseña que tuvieron un nivel de comprensión y un nivel de decisión y de acción realmente sobrenatural que nos enseña a nosotros a caminar en estos niveles verso 40 del capítulo 8 de Lucas dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose ante sus pies postrándose ante los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo ¿tenía preguntas o no? ¿tenía cuestionamientos en su mente? ¿sí o no? un hombre posicionado un hombre con autoridad única hija 12 añitos la tuvo con él pero ahora llegó un tiempo límite que la estaba por perder no le interesó absolutamente nada las preguntas que tenía porque tenía derecho igual que usted igual que yo pero no fue eso tenerlo al Señor como rehén de las preguntas ni tampoco él se dejó bloquear su mente y dejó ahogar su fe y tampoco hizo que no accione en lo que tenía que accionar sino que se juzgó por su hija creyendo en aquel que en lo sobrenatural va a hacer cosas sobrenaturales aleluya siendo un principal de la sinagoga visto y analizado por muchos no tuvo ninguna reserva en decir ahí está mi respuesta Cristo es la respuesta sin importarle la estructura sin importar lo que diga estaba en juego la vida de su hija y dejó las preguntas de lado y le hizo una sola una sola acción al maestro fue se arrodilló se tiró a sus pies y dijo la respuesta viene de él levante su mano al cielo y diga en el nombre de Jesús no quiero preguntas las tengo en mi interior y él lo sabe pero no voy a cuestionar porque él es soberano y la respuesta viene en el nombre de Jesús amén postrándose a sus pies verso 47 dice la palabra de Dios una mujer vino cuando escuchó de Jesús cuando se enteró de Jesús abrió camino también estamos hablando de estructura de costumbres de romper barreras y no se hizo preguntas cuestionando a Dios seguramente las tenía pero dijo este es el momento en donde él va a intervenir y abrió camino y dijo si yo toco su mando el milagro viene dije el milagro viene dígale a su hermano el Señor conoce tu fe vamos dígaselo en fe el Señor conoce tu fe y te va a sorprender de una manera maravillosa en segundo lugar y quiero que usted piense en su vida personal y en todo lo que conlleva la familia y el entorno diga conmigo cuando hay expectativas algo lindo va a suceder pongase de pie con expectativas y diga yo me paro en fe dígalo otra vez cuando hay expectativas algo lindo va a suceder anime a su hermano y dígale si tenés expectativas este es tu año vamos suelte que eso es profético si tenés expectativas este es tu año este es tu año no es con fuerza humana es con el poder de Dios es con el poder de Dios algo lindo viene vamos dígalo algo lindo viene algo lindo viene algo lindo viene expectativa tiene que ver con fe sabe que la fe tiene que ver con lo inmediato la esperanza es para el mañana y si yo tengo fe en Dios yo le creo a Dios yo sé que el mañana está bajo su control y lo que yo necesito lo que él sabe que yo necesito lo que estoy viviendo la situación que estoy padeciendo las cosas que yo veo que son imposibles para mí los caminos que se van cerrando la oscuridad que parece acariciar dice la Biblia de que Dios tiene un proyecto distinto al que yo entiendo en mi límite ¿me está entendiendo? diga Dios tiene poder dígalo otra vez Dios tiene poder si somos apáticos a las cosas de Dios la apatía el no tomar las cosas con ese amor con esa entrega el resignarnos frente a situaciones el conformismo y otras cosas más que son parecidas a eso limita el poder de Dios y mengua la fe levante su mano y diga no me voy a resignar vamos sacuda a su hermano y diga no te resignes no te resignes no seas apático a las cosas de Dios no le hagas preguntas a Dios creele a Dios tomate de su mano alinea tu corazón con él encauzá tu vida con él caminá con él deja que él haga de ti lo que él quiere hacer y lo que él quiere hacer de ti es un buen hijo y una buena hija de él el proceso que Dios permite nos fortalece gracias por su amén el proceso que Dios permite nos fortalece un día le dije a la profeta Verónica le digo profeta usted que es profeta dígame por qué esto tengo preguntas y la respuesta fue muy simple me dijo eso para saber de qué madera estás hecho linda respuesta ¿verdad? gloria a Dios dígale a su hermano de qué madera estás hecho vos de acerrín no quebracho colorado en el norte del carandá parece vidrio la madera con Cristo soy más que vencedor a lo mejor usted necesita Jesús y ese tema de tener paz de tener esperanza a pesar de los tiempos complicados con él es más fácil a lo mejor escuchaste de oídas al Señor pero hoy estás aquí porque él te ama y quiere que sea su hijo mientras está orando la iglesia si hay alguien que necesita a Jesús yo le quiero ayudar con una oración y hágalo en fe y reciba a Cristo como su Salvador y Señor de su vida diga conmigo gracias Señor por tu palabra yo en esta hora te abro mi corazón te pido perdón por todos mis pecados me consagro a ti tengo fe en ti tengo esperanza en ti gracias Jesús amén mientras seguimos orando si alguien hizo esta oración levante su manito allá viene arriba su mano y usted dijo Jesús Dios te bendiga quien más dijo Jesús yo te entrego mi corazón viene arriba su mano alguien se va a acercar allí para orar por ti para bendecir Dios te bendiga gracias Señor bendigo estas manos bendigo el presente bendigo el futuro y declaro que el poder de Cristo obra el presente y el futuro amén si alguien que nos está siguiendo por las redes por las radios tomó esta decisión lo bendecimos es la mejor decisión de su vida acérquese a una iglesia donde se habla de Cristo o visítenos aquí en cura lores 628 o en alguno de los anexos que tenemos síganos por las redes y estamos para ayudarle para bendecirle que tenga una linda semana